PIZZA ROSAROLI ¿Qué tal? Bienvenidos a Haga su propia pizza del Chef Feliz. Les caerá muy sabrosita en la pancita. Antes de preparar la pizza, deben tener una mesa muy amplia. Bien, ahora abran su paquete de pizza al Chef Feliz. Usen la harina y agua para hacer la masa de la pizza. Y para que la masa quede bien, hagan la levadura y añadan la mitad del paquete a la masa. Fíjense bien en no usar más de la mitad. Es hora de convertir la masa en corteza. Para una forma y grosor perfectos, con cuidado alce la masa con ambas manos y jíguenla mientras la arrojan en el aire. Es hora de formar la masa en corteza. La salsa es el corazón y alma de la Pizza Chef Feliz Para la sabrosa salsa, corte un diente de ajo y añada cebolla en una sartén Ahora prepárense para una de las cenas más maravillosas de su vida Cuando comiencen a freírse añadan jitomate El paquete Chef Feliz lo incluye Pero asegúrese de que esté maduro y apriételo suavemente Un jitomate maduro y fresco debe estar firme y debe tener consistencia elástica Después de verificar que el jitomate esté fresco y maduro Aplástelo en la sartén para capturar su sabor Ponga la salsa sobre la pizza, es todo un arte en sí Algunos chefs de pizza usan un cuchillo de mantequilla Otros prefieren usar la base de un cucharrón Y como en todo arte, el artista debe hacer lo que mejor le funcione El truco es no hacer una capa delgada Pero no demasiado gruesa y que quede bien pareja Y luego la hoja de coronar su hoja maestra con más cosas Queso, champiñones, salchichas Lo que se les antoje Ahora pongan la pizza en el horno y ajusten el reloj Y prepáguense para disfrutarla La única razón por la que no sería un chef feliz ahora Y si se le olvidó apagar el horno Pero el chef feliz tiene la solución ¿Qué tal les parece esto? ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Felicidades, cocinero de pizza! Solo falta una cosa para completar toda la experiencia de la pizza ¡Limpiar! 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 Gracias por ver el video Gracias por ver el video Gracias por ver el video Gracias por ver el video